¿Qué es la idea de la Fundación Leer? La idea de la Fundación Leer era justamente que uno invitara a otras instituciones o llegara hasta otras instituciones para extender el tema de la lectura porque el lema del año 2019 es leer para otros es llevar más lejos la lectura. Entonces nosotros pensando en nuestras posibilidades como institución y como personas que somos integrantes y que sí queremos que la lectura se extienda elegimos ir al hogar de ancianos a leer y elegimos participar con los chicos de las clases de apoyo de CELIS, del turno tarde, porque son chicos que ya están con posibilidades de leer y que queríamos interactuar. Una de las cosas más creativas y que nos movilizó fue hacer un espacio, un fragmento de teatro leído, que fue una obra cortita, famosa, pero no por eso menos interesante, que se llama La Comedia de los Sordos. Y eso fue un elemento muy histriónico, interesante para todos nosotros, para poderlo vivir y para llevarlo a los demás. Bueno, en el hogar de ancianos estuvimos allí, muy dispuesto el personal y la gente, así que creo que estaban contentos de recibirnos, leímos poesías, les hablamos brevemente de los autores de esas poesías. También se sumó otra persona que es asidua lectora de la biblioteca y dice yo también quiero ir, venga también. Así que bueno, estuvo precioso en el hogar de ancianos, lo hicimos en dos días por eso. La maratona era para el día viernes, pero decidimos hacerlo en dos días, para poder coordinarnos nosotras mismas. Y el día viernes hicimos el encuentro con los chicos, algunos leyeron poesías también, algunos dijeron poesías y también se coronó, ya que teníamos nuestro caballito de batalla, que era el teatro leído, lo hicimos para los chicos. Así que me parece que es una evaluación muy positiva de esta actividad. Han representado el teatro. Sí. Estaban vestidas para la ocasión. Claro. Esa alegría es lo que nos permite seguir vivos, ¿no es cierto? O sea, nuestra socia compañera de más años es la que mejor puso la onda de ponerse los bigotes, la boina, y ella misma decía, bueno, no voy a decir nada porque puedo generar algún conflicto, que era un gaucho singular, decía, ¿no? Porque se había puesto una boina morada, bueno. Pero estuvo muy buena. Estas cosas son las que nos dan alegría y las que nos permiten llegar a los demás con alegría. Y el libro sigue siendo un motivo de alegría porque es un autor que se ha puesto a expresar lo profundo que tiene y bueno, estuvo bueno. Estuvo lindo. Sí, sí, la verdad que muy lindo. También el día viernes se eligieron unos cuentos de Gustavo Roldán, que es un narrador chaqueño sumamente interesante. Las poesías que leímos el jueves eran de Pablo Neruda, de Pedroni. Leímos partes del Martín Fierro. Hicimos un recorrido muy interesante. ¿Y los chicos les gustó? ¿Se prendieron? Sí, los chiquitos, sí, felices. Incluso muchos de ellos no habían ido a la biblioteca. Algunos ya eran partícipes de las actividades del invierno y otros nunca habían ido. No sabían qué era una biblioteca. ¿Y cuántos chicos más o menos y qué edades tienen más o menos? Son chicos que van de los 9 a los 12. A los 12. Sí. Lindo, linda cantidad de chiquitos interesados y conociendo qué es una biblioteca. Que creo que eso es una de las cosas que más necesitamos. Se han perdido costumbres y hábitos de hacer deberes, tareas en la biblioteca, creo, para los chicos. A lo mejor en épocas anteriores era una tradición ir a la biblioteca a buscar algún material de consulta o estudio. Sí, sí, claro. Era una tradición. Sigue siéndolo, pero no en la medida de antes. Porque por ahí los chicos no lo saben. Me parece que tenemos que llegar a esa comunicación de que ellos pueden ir y estar. ¿Cómo? Dicen los chicos, yo creí que me cobraban. No, vos podés venir a usar la sala de lectura. Así que, bueno, creo que está cumplida la misión de llevar... Son dos públicos muy distintos del adulto mayor a los niños. Sí, pero bueno, cuando uno va con alegría a un lugar, la contagia. Es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!